Muy buenas, aquí os traigo un par de entrevistas de amigos que, como siempre, aportan su sapiencia al mundo del scouting deportivo. En esta jornada en la que hemos hecho un viaje profesional desde mis comienzos hasta el momento actual, tanto con la hora de la estratega como con el trabajo en Real Betis Féminas y en la televisión del Real Betis Balompié. ¿Qué tal, Jesús? Muy buenas. Es un placer para mí estar en esta ponencia para el comité de entrenadores y, sobre todo, hablar del scouting deportivo para otras profesiones, en este caso la mía, que es el periodismo. A mí me ha ayudado y me ayuda muchísimo. Yo no conocía demasiado acerca del scouting deportivo o de la definición de scouting deportivo, que era una profesión en sí, hasta prácticamente que llegué un poquito al Betis y lo empecé a implementar también en mi profesión. Yo conocí a Jesús, que desde que arrancamos en la televisión estuvo con nosotros en las retransmisiones y a través de ahí un poquito me introdujo un poquito en el mundo del scouting. También me sirvió mucho, bueno, pues, leerme su libro para entender un poquito todo, ¿no? Porque para nosotros nos sirve tanto para conocer a nuestro equipo, al Betis y también a los rivales. ¿Y cómo lo utilizamos? Bueno, pues lo utilizamos en los días de partidos, en los programas en el día del Betis, a lo largo de toda la semana, porque aquí en la tele tenemos, aparte de nuestro informativo diario, un programa un poquito también más en profundidad, de una hora todas las noches a partir de las nueve, que ahí también te da para eso, para hacer un poquito un análisis más en profundidad y poder conocer un poco y analizar lo que ha hecho primero el equipo el fin de semana y ver lo que tienes por delante, ¿no? Unas retransmisiones que ahora yo creo que tienen que ser mucho más profesionales de lo que eran hace poco. Nosotros tratamos de huir dentro de la pasión que le tienes que meter a una radio propia del club, que no es diferente a una radio convencional, una radio comercial. Es la pasión que le metes, pero también con un valor añadido. Ahí es donde entra el scouting deportivo, ¿no? La verdad es que nos ayuda mucho en el peso de las retransmisiones, tanto Jesús con nosotros como también nosotros, ¿no? Haciendo el background antes de cada retransmisión, de las estadísticas, del conocimiento propio del rival, del por qué han sucedido las cosas y de qué es lo que puede llegar a suceder, ¿no? Estudiando un poco al equipo y también a los rivales. A mí me parece una herramienta hoy por hoy indispensable el mundo del periodismo, al menos el periodismo que yo quiero hacer y nos sirve muchísimo. La verdad es que nos sirve mucho y yo creo que es importante, porque al final el espectador, el oyente, eso también lo agradece muchísimo. Agradece que tú te prepares las cosas, que se lo cuentes, que se lo cuentes de la forma que ellos lo puedan entender y así hacerle llegar también el fútbol de una manera sencilla. Yo creo que eso también es lo principal, porque nosotros tenemos que informar y entretener. Y aparte al aficionado que le gusta el fútbol, más allá del aficionado medio, le das ese plus, ese plus que te hace diferenciarte de otros medios de comunicación, otras cadenas y que al final el espectador sepa el trabajo que tiene ahí detrás y la labor que se está haciendo. A mí me parece que hoy por hoy, repito, me parece muy importante el scouting deportivo. A mí es un mundo que me gusta muchísimo. Aprendo mucho de Jesús. Él me introduce también en estas charlas, en estas ponencias y la verdad que estoy contento. Estoy contento y se sigue aprendiendo siempre. Así que, bueno, la verdad para mí ahora mismo, en el mundo del periodismo y de mi profesión, en el día a día, tanto en la radio como en la tele, del Realty Balompié, es una herramienta muy importante. Buenas tardes, mi nombre es José y me gustaría dar la gracia en primer lugar a mi buen amigo Jesús Botello por permitirme participar en esta jornada. Voy a ir directo al grano y vamos a hablar sobre el scouting deportivo, sobre mi experiencia, mi método, por así decirlo, como lo queréis llamar, y un poco al final la opinión de cada uno, cómo trabaja y cómo le gusta trabajar. Como conocéis, el scouting deportivo se divide en tres partes, la captación, el análisis y la formación. Sobre la captación, la verdad es que me toca personalmente de forma directa ahora mismo, porque estoy trabajando como hojador y mucha gente cree que lo más importante para el hojador es qué vea un futbolista, qué se fija y tal. Para mí, mi consejo es primero tener que saber lo que tienes, conocer muy, muy bien tu club, tener que conocer la plantilla que tú tienes, porque tienes que saber primero cuáles son los puntos débiles, el modelo de juego, y esto va muy unido al entrenador que tú tienes, qué tipo de futbolistas le gustan, qué tipo de futbolistas utiliza, qué perfiles tienes que ir a buscar, un ejemplo muy directo, si necesitas centrales que defiendan en el área o que defiendan al espacio porque va a tener una línea defensiva baja o alta, eso lo tienes que conocer de tu equipo, tú puedes ver un defensa que tenga un nivel altísimo, pero si tú lo vas a poner en un equipo en el que no vas a tener un contexto en el que va a destacar, igual, Rufete por ejemplo nos hablaba para el director deportivo de Alha Español que él sabía y conocía de Alha Español que la estrella siempre era el delantero, entonces él sabía que siempre la posición de nueve la tenía que tener bien cubierta, y fijaos, ha tenido a Borja Iglesias, ha tenido a Raúl de Atomás, tuvo a General Moreno, lógicamente tiene a Tamudo como gran estandarte, como se habla del Barcelona, de que los entrenadores tienen que tener un perfil Barça, por eso antes de iniciarte en tu carrera para captar futbolistas o entrenadores, tienes que saber lo que tienes en casa. En cuanto a la formación, el vídeo, sobre todo vamos a hablar del vídeo, ¿para qué se usa? En Fútbol 7 yo no lo utilizaría, yo solo me serviría para apoyarme en goles, enseñarle cosas positivas al jugador, si hice un caño en un partido, enseñárselo, pero no tiene importancia, el vídeo en categoría de Fútbol 7, eso es jugar, desarrollarse, aprender conceptos, y ya está, prácticamente. En Fútbol 11 yo sí empezaré a trabajar con el vídeo, pero sobre todo el vídeo propio, el vídeo de equipo propio, sobre todo en infantiles, que ahí ya se le pueden enseñar sesiones de vídeo, enseñarle algo, para que ellos formanlos a que sepan para qué sirven las sesiones de vídeo, porque las van a ver durante toda su carrera y para que las aprovechen. Sí, sirve el vídeo para que aprendan a tomar decisiones, yo siempre he trabajado para que piensen los futbolitos, no darle las soluciones, y de hacer muchas veces, enseñarle el vídeo, pararlo y decir tú aquí qué harías, y te dice lo que sea la situación, por ejemplo, ¿a quién se la pasaría? Pues enviaría, pasaría a este, tal, le da al play y se acierta bien, si fallas, pues la dices, pues mira lo que hiciste, para que aprendan a pensar. Siempre mejor poner cosas que se hacen bien a cosas que se hacen mal, ¿vale? Sobre todo si enseña una cosa que se hace mal, pon luego algo que lo hagan bien para que tengan un buen regusto, por así decirlo, y para que no le temen al vídeo. Si tú tienes una sesión de vídeo de, siempre muy corta, pero de fallo, 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 los futbolistas van ahí al vídeo, que con unas ganas, pues imagina, por lo suelo, nadie le gusta que le digan lo que hace mal. Y en cuanto al análisis, previamente dicho, yo he sido analista en Marruecos y en Arralja, estuve una pequeña temporada. Va a depender muchísimo del entrenador. En primer lugar, la importancia que le da al análisis. Si no se la da, tú ya puedes hacer lo que tú quieras, que tu trabajo va a contar poco. Luego, los informes, yo siempre he hablado mucho con el entrenador para decirle qué quieres, qué buscas, a qué le da importancia. Por ejemplo, el entrenador con el que estuve en Marruecos le daba mucha importancia a conocer quién remataba en el balón, para quién era los mejores atacantes para fijar las marcas. Pues yo sabía que le tenía que dar muchísima importancia y un buen rato de ver córner, ver quién remata, ver a quién va en la jugada, etcétera. En Arralja, al contrario, el entrenador prefería llevar el balón parado por sí mismo. Pues yo ya sabía que los córneres y las faltas y tal, yo no iba a poner nada en el informe. Y yo el informe es que hago cuatro fases del juego y un informe individual de cada jugador, porque eso siempre sirve para hacerte una idea. Muy poco, dos líneas de un futbolista. A un extremo que regatee, a un extremo que pide por dentro, un lateral que sube y descubre la espalda. Es un lateral que no va a subir ni te va a hacer daño. Cosas así muy generales para que los futbolistas y el propio entrenador sepa un poco qué se va a encontrar ese fin de semana, cuando vea la alineación sepa cómo es cada jugador y la altura. La altura es muy importante, por cierto, para el tema del balón parado. Y nada, espero que os haya interesado esta charla y bueno, si necesitáis algo por mi parte, tenéis mi contacto, ¿vale? Muchas gracias.